De buena gana, yo bien quisiera que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera, nunca en la vida la hiciera sufrir De buena gana, yo bien quisiera que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera, nunca en la vida la hiciera sufrir Cuanto me gusta esa chaparrita, si ella quisiera la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera si ella en mis brazos quisiera dormir Estoy borracho de sentimientos, nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento, lo que he sufrido por esa mujer Pero ay, amigo, no se entristezca Tome el consejo que yo le doy No se apasione mucho con ella De buena gana, yo bien quisiera que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera, nunca en la vida la hiciera sufrir Ay, si mi Dios me la concediera, nunca en la vida la hiciera sufrir Y si mi Dios me la concediera, nunca en la vida la hiciera sufrir Gracias 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 por ver el video.